Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento en mi corazón Ya mis maldades las borró mi Salvador, quiero llegar pur y limpio a mi mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar pur y limpio a mi mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo, que grande gozo siento en mi corazón Que grande gozo siento en mi corazón, ya mis maldades las borró mi salvador Quiero llegar pur y limpio a mi mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo, yo siento gozo, yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar, mejor morir, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor, para llegar pur y limpio a mi mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado por su luz, proseguir en su camino quiero yo